hola que tal seguidores pues aquí les muestro otra vez esta plantita es la reina de noche gracias a la abundante lluvia bueno más o menos abundante esta plantita va a dar otra vez de sus bonitas flores y aquí se las mostramos aquí están va a dar un buen aquí tenemos unas que tenemos más acá tenemos más y el parecer como ahora sí está dando hay más agua y más humedad espero que no queden ninguna plantita o florecitas de estas que no alcancen a desarrollarse entonces estamos esperando que nos dé más de estas florecitas entonces vamos a tener más ya nos había dado anteriormente en esta misma temporada casi poquito antes de iniciar las lluvias oficiales y una que otra mucho antes con la constante regada y y bañada de estas plantitas pues acostumbrado con con la lluvia y dio unas florecitas después ya dio más y esperamos que ahora si nos dé más de estas florecitas y aquí aquí se las mostramos a todo el mundo aquí estamos en otra plantita aquí están estas bellezas de plantitas casi no se ve pero aquí se las ponemos entonces aquí hay más aquí están disqueadas por las hormigas que se acaban estas hojitas tanta hojas que hay aquí y se van sobre estas pero bueno aquí tenemos para darles de comer las hormigas también y esperemos próximamente nos dé más más florecitas las hormigas y y y ¡Gracias!